Jesús empieza con su agonía. Jesús fue detenido en la cruz con largos clavos en sus manos y pies. Mi Dios, te miro y me pregunto, mi alma vale tanto, ¿qué puedo darte a cambio? Ahora mismo, excepto durante toda mi vida, cualquier enfermedad, tormento o agonía que me pueda ocurrir, cada cruz aprieto mis labios. Oh Santa Cruz, que me permites ser contigo un corredentor de la vida humana. Doceava estación, Jesús empieza con su agonía y gritando con fuerzas pronuncia, Padre, perdónalos, no saben lo que hacen. Mientras tanto, los soldados se repartían su ropa, sorteándose la ropa. Los ladrones no eran compadas de un teatro, sino dos fuera de la ley, debatiéndose en la muerte como castigo a sus equivocaciones, rebeldes a unas estructuras injustas, rabiosos contra sí y contra todo. Gestas dice, maldita la hora en que nací, maldito el gobernador romano, maldita la sociedad hipócrita, enemiga de todos los miserables, que siempre ha protegido a los ricos y se vuelve contra nosotros. Si pudiera, les daría un golpe con la cruz en la cabeza, empezando por el cinturión. Dimas dice, es muy duro tener que acabar así, gestas, pero, ¿de qué valdrían las leyes sin castigo? Hemos robado, atracado, violado y agredido, y sufrimos las consecuencias de nuestras impertinencias. De nada sirve lamentarse, vamos a morir como vivimos. ¿No te dice nada la dignidad de este profeta de Galilea? Gestas dice, ¿qué esclavo tan despreciable? Si todo lo que dice es verdad y hace milagros, ¿por qué? ¿Por qué no hace magia y se libera de la maldita cruz? Camina humildemente a su mente como un impotente. Así que eres tú el Cristo, sálvate a sí mismo y sálvanos a nosotros. Dimas dice, ¿no temes tú a Dios estando en el mismo suplicio? Nosotros lo tenemos merecido, pero a Él no ha hecho nada malo. Dimas se jugó la última carta al salir de su tragedia. Descubrir la dignidad de Jesús y la justicia, solo la muerte de un justo puede hacer girar al mundo. Y por su acto de fe, Jesús le da su gloria inmediatamente. Dimas le dice a Jesús, acuérdate de mí cuando llegues a tu reino. Jesús le dice, en verdad te digo que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Los soldados gritaban, ha salvado a otros y no se puede salvar a sí mismo. Jesús dirige la mirada a su madre, mujer, ahí tienes a tu hijo. Jesús dirige a sus discípulos, a su discípulo y le dice, ahí tienes a tu madre. Levantando Jesús la mirada al cielo, gritó con voz fuerte, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Oyendo los soldados lo que Jesús pronunciaba, se decía uno a otros, está llamando a Elías, Jesús enseguida pronuncia, tengo sed. Uno de ellos corriendo toma una caña, le pone una esponja y la empapa en vinagre, y se le acerca a sus labios. Cuando hubo probado el vino, Jesús enseguida pronuncia, se acerca a sus labios. Cuando hubo probado el vino, Jesús enseguida pronuncia, Padre, todo está cumplido. Mientras tanto, los soldados gritaban, tú que derribas el templo y lo reedificas en tres días, libérate del suplicio de la cruz. Jesús cansado y agotado, llega a su final. Pronuncia su última palabra, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, y expiró fuertemente, inclinando su cabeza. Más incomoda. No, vamos a ir. No. Sí. Más o menos. Más o menos. La mañana cerca del mar Apareció un joven galileo Que podía imaginar Que otro pudiese amar Así como él amaba Un gran sencillo a comenzar Llegaba el corazón Y quien lo escuchaba Y su nombre era Jesús de Nazaret Y su palma se extendió Todos querían ver Al profeta que tenía tanto amor Que amaba al pecador En esas playas En ese mar En ese río En casa de saqueo En los caminos Bajo aquel sol El pueblo iba a buscar Todos querían ver Al profeta Que tenía tanto amor Que amaba al pecador En esos valle En ese hogar En ese pozo En casa de Simón En ese monte En ese monte Al atardecer El pueblo El pueblo iba a buscar El pueblo